Miren, estamos a 20 metros Y no se va Pero en el semán no está bajo el semán Allá hay otro lado de allá ¿Dónde? Para el lado de allá Allá hay otro ¿Dónde? Acá está para el lado de allá Para el izquierdo No hay de acá No hay de acá